hoy es el gran día que vamos a probar los nuevos cambios de balance que quiere implementar pues mech arena dentro del juego respectivamente a las armas que son la art torrent dislauncher changun minigun cryo launcher y nate launcher comenzamos en este caso con la art torre vamos a utilizar un bastión como referencia de daño ser pues uno de los mech como había dentro del juego el caso de la art torrent los cambios pues no fueron tan tan gigantes como pueden ser o tan marcados como en otras armas sino en este caso tuvo una pequeña reducción de su daño y pues aumentó ese alcance óptimo de 0 a 15 metros pasa de 0 a 30 metros vamos en el caso de las nate launcher chicos que en este caso si están muy fuertes porque tuvieron un incremento en su daño miren acá como lanzamos pues cada una de las granadas sobre en este caso lo que viene siendo el bastión probamos directamente contra el personaje también en este caso probamos directamente con lo que son los radios y miren lo rápido que puede caer incluso con tan solo uno de las de las armas no el radio pues tampoco es tan grande como quizás lo parece pero pues creo que con una muy buena puntería se le puede sacar mucho provecho vamos en esta ocasión con otra prueba directamente desde los 100 metros miren lo rápido que también pues puede caer acá si no utilizas el radio mira que el bastión puede quedar con vida pero al momento que tú utilices el radio tu rival en este caso tu enemigo pues cae absolutamente rápido acá dejamos nuestra mira unos pequeños metros al costado del bastión y miren la diferencia entre disparar directamente contra el personaje a utilizar el radio del arma será el reemplazo de las dislauncher no lo sabemos vamos ahora con las críos launcher chico acá pues tenemos un doble tercero para hacer estas pruebas agradecimientos especiales a plarium las críos launcher y las neu launcher pues son bastante parecidas pero van a poder notar en este caso que la diferencia es principalmente desde el daño y desde el efecto de congelamiento de ralentización que aplique esta arma no pero para poder eliminar a los rivales específicamente este bastión pues toma mucho más tiempo pues toma muchos más cargadores acá pues trato igualmente puede hacer pequeños movimientos pues para que ustedes puedan ver la lentitud que le que gana este personaje al momento de ser impactado por estas armas no pero si eres coger amigos míos definitivamente me quedará con la neu launcher vamos ahora con las minigun 12 ok yo en esta ocasión me quedé principalmente con las armas de capacidad energía 12 ahí pudimos utilizar la contrabastión vamos a ver cómo funcionan las minigun una minigun 12 contra exactamente el domo de aegis miren que pues lo baja bastante rápido e incluso pues también elimina a este aegis con bastante facilidad recuerden que esta arma pues también recibió un incremento de daño vamos con la con la chain gun que pues también tuvieron un incremento en su daño toda esta información se la voy a dejar fijada en el primer comentario en nuestro vídeo y me sorprende un poco la velocidad con la que puede empezar a generar daño contra sus oponentes ok creo que la chain gun dependiendo pues del gusto de la personalidad del estilo de juego de cada persona pudiese ser un poco más considerada lo que era antes entonces estos cambios pues son bastante positivos vamos ahora chicos con lo más importante pues para ir cerrando el vídeo nos vamos a dedicar todo lo que queda justamente de las queridas amadas y odiadas dislauncher que esta primera toma que están viendo agradecimientos especiales a mi compañera talia por ayudarme a grabar este segmento del vídeo estamos atacando un bastión ok en nuestra cuenta normal de diario vale y paga pueden notar exactamente las cantidades de daño que recibe el mesh actualmente ok antes de implementar los cambios pues que quiere presentar directamente plarium mech arena a la comunidad que estamos probando los radios tenemos 30 mil por el costado acá pues tenemos 20 mil de frente e igualmente pues 40 mil en la parte trasera recuerden que también puedes aplicar daño doble vamos ahora con las nuevas dislauncher miren en este caso como te genera 20 mil puntos en la parte frontal únicamente atacando al mesh vamos a hacer muchísimas pruebas porque quiero que les quede esto como respaldo que posiblemente veamos secuencias muy similares acabamos ahora con el radio y miren chicos algo muy interesante y es que me da la impresión respecto a los valores que estamos manejando en pantalla de que se te puede hacer mucho más fácil eliminar a tu rival haciendo daño directo ok no por los costados vale no utilizando el radio sino principalmente atacándolo literalmente que apuntando al centro de tu rival vale quiero que lo tomen y pues que sean pues muy muy detallistas respecto a estos datos porque pues estamos utilizando nuestras discos tanto en la en la pared en la esquina en la parte trasera en la parte frontal y hagan una comparación pueden retroceder este vídeo pueden guardarlo descargarlo compartirlo con quienes ustedes quieran para que les sirva de referencia y usted mismo tome las decisiones de si quieren quedarse con las nuevas dislauncher o si quieren reemplazarla por algún otro tipo de arma acá pues tenemos una comparación vale una secuencia en pantalla dividida entre lo que son las dislauncher del pasado y las nuevas dislauncher miren que los números son bastante diferentes no hay daño doble en el costado derecho vale de parte del radio mientras que en la primera toma pues si lo tenemos en este caso pues nos fuimos igualmente con vortex para pues tratar de probar con otro mesh y miren que en la parte trasera son 7 mil acá me marca 30 mil en lateral 8 mil nuevamente 30 mil al lateral entonces wow vale opinión personal respecto a las dislauncher y este nuevo cambio pues creo que pensé que iba a ser mucho peor siendo muy honesto pero creo que ya pues ya va a quedar de parte de cada quien si decide seguir utilizando este tipo de armas y seguir sacándole provecho quizás cambiar el estilo de juego a no utilizar tanto los radios como tal sino quizás tratar de atacar más por los costados pero creo que es ya una decisión muy personal chicos entre otras mis recomendaciones sería quizás no tener que utilizar en esta ocasión hangares con doble o triple disco sino que pues también puedes utilizar un solo par de discos pueden ser los 12 puede ser los 16 y pues también ir trabajando otros tipos de armas como pueden ser las nuevas ni launcher que están pues bastante fuertes según me opino es un arma que siempre mejore porque me gustaba muchísimo y pues afortunadamente va a tener un incremento de daño la minigun me parece que es un arma que también está decente la chengun pues me gustaría seguir probando igualmente en el campo de batalla en un ambiente real fuera del servidor de prueba pero eso pues serían mis principales recomendaciones hangares con triple discos yo definitivamente no lo veo actualmente vale entonces balance balance respecto a todos estos cambios en gran parte fueron positivos porque habían ciertas armas como pueden ser la propia minigun chengun que pues merecían un pequeño más de impulso de poder un pequeño empujón pues para para potenciarlas un poco triste por la despedida de estas dislaunchers porque pues ya no van a hacer exactamente lo que era antes ok pero pues espero y confío que podamos adaptarnos a un nuevo meta a nuevas armas a nuevas combinaciones y pues que podamos todos seguir jugando este excelente juego que pues en buenas y malas pues nos hace muy felices así que pues nada amigos míos espero que esta pequeña introducción a los nuevos cambios pues haya sido de ayuda para ustedes un abrazo enorme para todos recuerda suscribirte a nuestro canal compartir con todos ustedes activar la campanita y por último diseñador o juegaduro nos vemos en la arena chau chau y